Que me han hecho permanecer en esta vida tan dura, en esta vida tan cruel, en esta vida tan cruel He perdido a tantos camaradas, que mírame ahora, he perdido hasta mi hermana A mi hermano han sufrido y yo sigo luchando Porque algún día yo quiero estar de su mano levantando Gracias a mí yo le doy, porque siempre me da la opinión, me da la inspiración Que pone en mi corazón para poder cantar una vez más Solo quiero decirte algo, siempre tienes que rezar, pedirle a Dios y decirle Cuanto le agradecemos por darnos un aliento más, por estarnos volviendo a ver Que nos podamos volver a reconocer, valora lo que tiene antes de que lo puedas perder Ajá, ese es un consejo que yo te puedo dar Valora lo que tienes porque después lo recordarás, lo olvidarás Como tú quieres que pueda pasar, lo único que te puede aconsejar, Aragón Sáenz Ya, decirle Gracias 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 Gracias